¡Suscríbete al canal! Informativo local, los principales titulares para esta semana. El primero de febrero se realizará la posesión de la mesa directiva para el año 2017. Asimismo, se llevará a cabo la instalación de las sesiones del Consejo Municipal. Debido al mal uso de algunas personas del municipio, el servicio de urgencias del Hospital Francisco Ladio Barrera se está congestionando. La Policía y el Ejército Nacional lograron evitar un hurto en la vereda Las Ánimas y la incautación de dos vehículos. El próximo 17 de febrero se llevará a cabo en el municipio una jornada especial de liquidación de impuesto vehicular. La Personería Municipal tiene abiertas convocatorias de interés para toda la comunidad. En nuestra sección Minutos Saludables, el enfermero jefe del Hospital Francisco Ladio Barrera nos habla sobre la migraña. La Junta Directiva de la Corporabólica tiene proyectado citar para la primera semana de marzo a la Asamblea General Ordinaria. Al final, espera la sesión con lupa, que siempre está viendo de cerca. Esta y mucha más información local en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Bienvenidos. Y así comienza Teledon Matías Noticias. Mucha atención a esta información. A partir del próximo 30 de enero entrará en vigencia el nuevo Código de Policía. Aunque este código es fundamentalmente preventivo, también contempla multas y sanciones que le permitirán a la policía castigar proporcionalmente todo tipo de contravenciones. Viviana Henao, periodista de Teledon Matías Noticias, nos cuenta cómo se aplicará este nuevo Código de Policía en el municipio. Así es, Teledon Matías Noticias dialogó con la Secretaría de Gobierno frente a la aplicación del nuevo Código de Policía, que está a cargo de la inspección de policía y de la estación del municipio en cabeza de su comandante. Bueno, el Código de Policía que es la Ley 1801 entra a regir, todos lo sabemos, a partir del 30 de enero en el municipio de Matías, pues obviamente no será la excepción. Nosotros empezaremos con la policía e inspección de policía de acuerdo a las competencias que fueron asignadas en este código a cumplir y hacer cumplir cada una de estas medidas. En el artículo 180 del Código quedó establecido el pago de una suma de dinero de acuerdo con la infracción cometida por el ciudadano. Este se puede incrementar por reincidencia, desacato o resistencia. Son cuatro tipos de multas que van desde cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes hasta 32. Recordemos que existen cuatro tipos de multas, que son 357 hechos que están allí señalados en este código. Está la multa tipo 1, que es una multa que equivale a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 100 mil pesos. Y se presentan por hechos o por hechos como, por ejemplo, el de no recoger los excrementos de los animales, que es uno de los hechos que de pronto más vemos acá en nuestro municipio, o por obstaculizar o algún tipo de ruta. En las multas tipo 1 y 2, el ciudadano podrá solicitar en los cinco primeros días participar en un curso pedagógico para que se le perdone. Las multas de tipo 2 también traen una sanción equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, un poco más de 200 mil pesos. En las multas tipo 2 encontramos, por ejemplo, las riñas o peleas. Una muy importante es trasladar los caninos de razas peligrosas, sin bozal, correa y demás elementos establecidos o reglamentados dentro de la norma. También está el respetar las autoridades de policía dentro de estas sanciones, consumir alcohol o drogas en parques, coliseos, hospitales y en general en espacios públicos. Recordemos que este código trae que no se puede consumir alcohol en estos lugares, que debe ser dentro de los establecimientos destinados para tal efecto. En las tipo 3 y 4, en los cinco primeros días, el multado podrá disminuir la sanción en un 50%, asistiendo a un curso pedagógico. Si el ciudadano no está de acuerdo con la sanción, puede impugnar un máximo de tres días después de la multa. Y si definitivamente no paga, será reportado al Boletín de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría. Las de tipo 3 nos señalan alrededor de 16 salarios mínimos, es decir, 390 mil pesos aproximadamente tendrán la sanción. Aquí encontramos la agresión física a las personas. También el modificar o alterar las redes de servicios públicos va a tener ese tipo de sanción. El consumir bebidas alcohólicas o drogas ilícitas en establecimientos educativos. Asimismo, el respetar las normas de las bibliotecas, los actos sexuales o exhibicionismos que se dicen, ¿cierto? Tener animales silvestres en calidad de mascotas y vender equipos de celulares robados o extraviados. Estas conductas y otras más que afectan la convivencia y en muchas ocasiones llevan a reñas y agresiones serán sancionadas a partir del lunes 30 de enero con la entrada en vigencia del Código de Policía y Convivencia para Vivir en Paz. Multas tipo 4, que ahí sí es donde vamos a encontrar que son multas equivalentes a más o menos 780 mil pesos, equivalen a 32 salarios mínimos legales diarios y que hacen parte de cuando arrojamos las basuras o los escombros. Realizar las quemas, el no contar con la póliza de responsabilidad extracontractual para caninos peligrosos. Ahorita se los decía que hay una que establece que es cuando no salen con bozal con las debidas correas, pero además todas estas personas van a tener que contar con una póliza de responsabilidad civil para poder tener estas mascotas. Lavar los vehículos en espacios o vías públicas, eso también va a ser sancionado con esta multa. Realizar las necesidades fisiológicas que muchas veces se ven. Las multas serán consignadas en una cuenta designada por las autoridades distritales y municipales. El dinero financiará actividades culturales y de prevención en seguridad, también para cubrir daños ocasionados. Los ciudadanos podrán verificar en qué se invierte este dinero. Bueno, el código establece una serie de sanciones, digámoslo así. No todos los hechos van a ser sancionados de manera económica, ¿cierto? También existen dentro de los procedimientos de policía unas sanciones que son amonestaciones o llamados de atención que va a realizar la misma policía. Entonces, dependiendo del tipo de conducta y de hecho que se esté contraviniendo, va a ser objeto de la sanción que va a imponer. Con motivo de la celebración de los 100 años de la diócesis de Santa Rosa de Osos, el Obispo Monseñor Jorge Alberto Osasoto emitirá el decreto para la creación de cinco nuevas parroquias en la diócesis, dentro de las cuales se encuentra la del Templo del Barrio Marianito. Con la colocación de la primera piedra en el mes de abril del año 2013, se empezó a dar vida a esta construcción en el barrio Marianito. A finales de este mes, la comisión de la diócesis realizará la visita para definir los límites de la nueva parroquia. Bueno, ya vamos avanzando. Ya creo que ahorita en este mes, o finalizando el mes de enero, viene la comisión para definir la comisión de la diócesis, para definir los límites para la nueva jurisdicción, porque tenemos que tener una jurisdicción con los límites definidos. Estaríamos hablando por ahí, finalizando el mes de enero. De acuerdo con el presbítero Erasmo Gómez, se espera que el decreto sea entregado por el obispo el próximo 5 de febrero. Y ahí entonces comenzar una vida eclesiástica ya un poco más definida, porque ahorita la hemos hecho como animación pastoral, pero ahorita ya con el decreto de parroquia sí se iniciaría un proceso más sólido como parroquia, como comunidad parroquial. Por órdenes de Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, esta nueva parroquia en el municipio de Don Matías no tendrá el nombre del padre Marianito. En cuanto al nombre de la nueva parroquia, pues está todavía incierto, porque el señor obispo nos ha puesto ciertos gustos, pero que realmente no se llamaría Marianito, precisamente para no descentralizar el culto de Marianito en Angostura. Y él dice, pues, y pone los argumentos y así lo vamos a aceptar. De todo modo, seguimos con la devoción y el cariño al padre Marianito, pero como título llevará otro título, todavía no lo tenemos definido. En estos momentos, los trabajos en este nuevo templo se centralizan en la adecuación de la Casa Cural, la cual debe ser organizada para que se instale el nuevo presbítero Iván Darío Martínez, el cual fue nombrado por el obispo de la diócesis desde principios de enero. Con muchas expectativas, es una comunidad muy querida, las personas son muy acogedoras, me han acogido bien, llevo exactamente un mes. Sí, con muchos deseos de trabajar pastoralmente, de estar con ellos allá, de formar los grupos, de visitar los sectores, con muchas expectativas y siempre empezar es difícil, pero estamos en la tarea de acercarnos, de conocer, de formar líderes. Desde su llegada al nuevo templo, el padre Iván Darío realizó algunos cambios, entre los que se encuentra una eucaristía todos los días a las 5 de la tarde. Sí, oportunamente yo llegué y lo primero que hice fue colocar una misa diaria a las 5 de la tarde y ya los fines de semana tenemos la misa normalmente como la tenían a las 4 de la tarde los sábados y los domingos a las 8 y a las 5 de la tarde. Ya oportunamente a partir del 5 de febrero, que sea propiamente parroquia, pues ya se prestarán los servicios pastorales, la administración de los sacramentos, como el bautismo, el matrimonio, ya se llevará la contabilidad y todo como una entidad independiente. Y cambiamos de tema. Colombia Test de las Américas es el escenario que reúne la oferta y la demanda textil de Latinoamérica. Se está llevando a cabo en la ciudad de Medellín en Plaza Mayor los días 24, 25 y 26 de enero, con una expectativa comercial de 313 millones de dólares. Esta feria contará con 10.400 metros cuadrados de exhibición comercial, donde se reunirán cerca de 18.000 compradores internacionales de 60 países y 13.000 compradores nacionales. Colombia Test de las Américas es una feria que se ha posicionado como uno de los centros de negocios más importantes en el sector textil y confección de la región. Este evento se está desarrollando desde el día 24 de enero hasta el 26 en Plaza Mayor. Se realiza con expositores internacionales y nacionales, mostrando todo lo que tiene que ver hilos, insumos, telas, máquinas, todo este tipo de maquinaria que es especializada para nuestro sector de confección. Para este año tuvimos inscritos más de 100 personas de aquí del municipio, entre empresarios, mecánicos, diseñadores, que son directamente quienes intervienen en los procesos y quienes se vinculan a este tipo de actividades. Por lo que están totalmente invitados todos, el carnet o la escarapela de ingresos, se reclama en el lugar donde se presentan quienes se hayan inscrito previamente y para este año don Matías no sacó están. Por lo que les decía que es más de ir a ver los insumos, de ir a ver la materia prima que se utiliza para la confección. Esta feria es muy importante para los empresarios, diseñadores, entre otros, ya que hay de todo tipo de insumos y nuevas tecnologías de las cuales se pueden beneficiar. Los beneficios mayores es la tendencia, porque siempre van a encontrar lo último en tecnología, lo último en tendencias de moda también para los diseñadores, para los mecánicos pues es demasiado importante y empresarios, porque de ahí tienen un punto de referencia en lo que se está trabajando y lo que se va a trabajar para este año. Esos son los principales beneficios que tienen ellos allá, además también de que conocen diversidad de insumos, los cuales tienen pues para competir o para mirar qué es más beneficioso para ellos. El primero de febrero a las seis de la tarde en las instalaciones del Consejo Municipal se realizará la posesión de la nueva mesa directiva, conformada por Andrés Queruín Yepes como presidente, César Yepes como vicepresidente primero y Juan Camilo Madrid López como vicepresidente segundo, donde se llevará a cabo por parte de la alcaldesa municipal la instalación de las sesiones en el mes de febrero. El presidente de la corporación Edilicia destacó que el trabajo para este año estará enfocado en el sistema de ordenamiento territorial acorde a la realidad que vive el municipio. Durante el mes de febrero nos vamos a dedicar a analizar entre otros ese tema. Las sesiones van a comenzar el miércoles primero de febrero a las seis de la tarde con la instalación del periodo legal de sesiones del mes de febrero y de todo el año. Va a ser de cierta manera como el acto oficial o de posesión de la mesa directiva que ya ustedes en una nota anterior les conté cómo había quedado integrada. De acuerdo con el presidente del Consejo Municipal, en el mes de febrero se tocarán varios temas de mucha importancia para toda la comunidad, como lo son el nuevo Código de Policía y Convivencia, la minería ilegal y algunas sesiones de control político. Y para el domingo 19 de febrero se realizará una sesión enfocada al tema de seguridad en el municipio. Durante el mes de febrero vamos a abordar diferentes temas. Vamos a tener una sesión única y exclusivamente dedicada a socializar el Código Nacional de Policía y Convivencia. Para eso nos va a estar acompañando el Comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía de Antioquia. Vamos a tener otra sesión pedagógica finalizando el mes referida a qué es un esquema de ordenamiento territorial, para qué sirve y cuáles son los efectos de que no lo tengamos actualizado hace 16 años. Vamos a hacer una sesión en la que vamos a hablar de minería. Invitamos a Corantioquia para que nos hable sobre los temas que hay aquí en el municipio y vamos a hacer unas sesiones de control político. Por autoría del presidente del Consejo Municipal, el primero de febrero se presentará un proyecto de acuerdo a la plenaria, donde se busca modificar el reglamento interno de la corporación y así realizar sesiones descentralizadas. Buscando poder hacer sesiones descentralizadas, es decir, visitar las veredas con periodo de sesiones. Si nos alcanza el tiempo, si se da todo el estudio como lo determina el reglamento y la ley, el 25 de febrero estaríamos haciendo la primera sesión descentralizada, ya más adelante les vamos a contar en qué sector o en qué vereda. Este consejo será de puertas abiertas, así lo asegura su presidente Andrés Querubín, quien hace la invitación a la comunidad a participar a través de los diferentes medios que dispone el Consejo Municipal. Entonces hay muchos medios, nosotros estamos terminando de pulir esa manera, pero entonces tenemos la participación en las sesiones, viéndolas a través de las transmisiones que hace el canal local Teleón Matías, que ya les dije, lunes y martes 6 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Lo tienen a través de las redes sociales, hay una página creada que es Consejo Municipal de Don Matías en la que pueden ahí hacer sus comentarios, pueden asistir de manera presencial al consejo, tienen a los concejales, a los 11, todos tenemos redes sociales, a través de las redes sociales, a través de los números telefónicos, o inclusive a través de nuestra presencia aquí. El servicio de urgencias del Hospital Francisco Eladio Barrera se congestiona demasiado, debido a que muchas personas que asisten afrontan situaciones de salud que en sí mismas no se consideran una emergencia, por no poner en riesgo su vida. Es por eso que los hospitales se han visto en la tarea de realizar el triaje en los servicios de urgencias. El triaje es la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un paciente cuando llega al servicio de urgencias y que permite definir la prioridad de la atención. Obviamente el triaje nos va a ayudar a nosotros a determinar quién necesita primero la atención que otro, pero en estos momentos hemos visto como nuestro sistema de salud y las diferentes instituciones mantienen el servicio de urgencias completamente congestionados que dependiendo del nivel de severidad con la cual llegue el paciente, nosotros debemos de darle una prioridad sobre otros que también necesiten el servicio. En esencia, triaje representa la evaluación rápida de los pacientes y su ubicación en la lista de espera para la atención médica. Por desgracia, muchas personas insisten en ser atendidas de inmediato, por orden de llegada y no por gravedad de sus síntomas. Lo ideal sería que luego de que nosotros llegáramos a cualquier centro de atención de urgencias en un periodo muy corto, ojalá inmediato, pero como te cuento, también depende del recurso con el que cuente la institución, valga la redundancia, a nosotros hicieran una evaluación previa, el triaje, una clasificación. No necesariamente tiene que ser hecha por un médico, también puede ser hecha por personal de enfermería o personal de atención prehospitalaria, que ellos están capacitados todos para hacer la clasificación de triaje. Entonces, en este momento usted llega, le tomamos los signos vitamines, le preguntamos qué pasa, qué te pasa, y te decimos, tienes un traje azul, porque lo tuyo es un dolor de garganta, es una amigdalitis, pues obviamente qué rico atenderte de una vez, pero tenemos muchísimo trabajo más, tienes que esperarte. El sistema de triaje divide los estados de gravedad en varias categorías, incluyendo desde estados críticos a situaciones menos urgentes. Se basa en las necesidades y en los recursos disponibles. Triage rojo, el que llega muy herido, el que llega muy aporreado, el que llega muy avaliado, la materna que está sangrando, el que llega con un infarto, mejor dicho, llega muriéndose y necesita la atención inmediata. Después nos sigue un triaje anaranjado, que es un paciente que puede recibir una atención en un tiempo aproximado de 10 minutos. Después nos sigue el triaje amarillo, que normalmente nosotros lo estamos atendiendo en un promedio de cuántos jefes, 20, 40 minutos. Luego sigue el triaje verde, que nos da un tiempo de atención de más o menos una hora. Y por último, el triaje azul, que nos da un tiempo de atención de dos horas aproximadamente. El llamado a la comunidad es a realizar un buen uso del servicio de urgencias, debido a que muchas personas lo están utilizando para suplir las necesidades que le corresponden a la EPS a la cual están afiliados. La gente cree que nosotros aquí les tenemos que expedir la incapacidad y que nosotros aquí tenemos como que cubrir la demanda insatisfecha que ellos tienen porque llamaron a su EPS y allá no hay consulta. Entonces creen que nosotros tenemos que atenderle esa urgencia. Eso es completamente falso. Primero, ¿por qué? Porque el servicio no está diseñado para ese efecto. Y segundo, ¿por qué? Porque es que esa consulta que yo hago, la EPS suya no me la pagan. Durante el pasado fin de semana en los operativos y controles realizados por la Policía Nacional se logró la incautación de dos vehículos que estaban siendo utilizados para realizar un hurto en la vereda Las Ánimas y el decomiso de un arma de fuego en la zona urbana de la localidad. Durante la semana anterior, la Policía Nacional realizó los respectivos operativos donde se obtuvo la captura de dos ciudadanos, uno por porte y tráfico de estupefacientes y el otro por porte ilegal de arma de fuego. Durante la semana inmediatamente anterior se realizan dos capturas, una por porte ilegal de arma de fuego, en compañía de los compañeros de la SIJIN. Se procede a capturar a esta persona, el cual pretendía ultimar contra la vida de otra persona en el sector de Villamaría y fue capturado en el sector de la zona industrial. También se hace otra captura por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Todas dos son dejadas a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía. También se realizan más incautaciones de alucinógenos en su total. Se incautan 16 gramos aproximadamente de cocaína en sus derivados, se incautan 8 armas blancas y se incautan aproximadamente 15 gramos de marihuana. El pasado viernes en horas de la noche se presentó un retene ilegal en la vereda Rayanes, donde sujetos armados procedieron a quitarle las pertenencias a todas las personas que transitan por esta vía veredal. En la vereda Rayanes lastimosamente en horas nocturnas unos bandidos instalan un falso retén, paran motocicletas y vehículos y todo lo que pasa a esa hora de la noche los atracan las personas y les roban todas sus pertenencias. Recibimos la llamada de una persona que logra salirse de ahí de ese sitio y vamos inmediatamente, pero ya lastimosamente se habían ido estos bandidos del sitio. También se procede a hacer un registro con los compañeros del ejército, ahí en la zona del sector de la vereda y por el sector de Villamaría, pero desafortunadamente no se encuentran ninguna de esas personas. Asimismo, el sábado gracias a la información oportuna de la comunidad se logra evitar el hurto de una motobomba en la vereda Las Ánimas. Sí, afortunadamente ahí sí, también los compañeros precisamente del ejército reciben el llamado por parte de un hacendado del sector y nos piden el apoyo, coordinamos el operativo conjunto, se llega al sitio donde está realizando el hecho, se logra la inmovilización de dos vehículos y la recuperación de una motobomba, la cual pretendían hurtar, ya la habían bajado del sitio donde funcionaba, ya para hallarse ese elemento y los demás los pretendían hurtar. Entonces, afortunadamente una llamada, ellos no pensaban que de pronto no pensaban que de pronto fuéramos a ir tan oportunamente y tan inmediato después de que se recibiera la llamada. Cuando notan la presencia de la fuerza pública, del ejército y la policía nacional, ellos inmediatamente huyen del sitio. A Teledormatías Noticias ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque en instantes retornamos con más información de la actualidad local. Ya regresamos. Y gracias por seguir en la sintonía de Teledormatías Noticias, damos paso a la información deportiva, contándoles que desde hace aproximadamente un año se conformó el Club de Bicicross del municipio. Este ha tenido muy buena acogida por toda la comunidad y se espera que este año se siga fortaleciendo. Según Fabián, en el municipio no se cuenta con un lugar adecuado para practicar estos deportes. Sin embargo, se está gestionando para realizar los respectivos proyectos de cada pista y tener el apoyo de entidades del municipio. Con Bicicross ha sido un tema muy complicado, por lo que sabemos que acá en Domatías no tenemos pista y los espacios no son suficientes como para este deporte. Ahora el futuro de esto es incierto. Entonces, sabemos que están los chicos, que están las ganas, que ya hemos tenido excelentes participaciones en los diferentes eventos y esperamos un acompañamiento más grande desde las entidades públicas del municipio. A partir de la primera semana de febrero se comenzarán las clases de estos deportes. Así mismo, se está organizando el respectivo cronograma para los torneos en los que se participarán en este primer semestre del 2017. Está gustando el calendario para bicicross y ciclismo. En estas semanas van a estar pagando las licencias que ellos tienen por ser un deporte de alto riesgo. Entonces, ya vienen las copalcaldías, la primera es en Copacabana, también en ciclismo hay una carrera también. Entonces, ya estamos ajustando todo esto para empezar de una buena manera. Se hace la invitación a la comunidad que se quiera vincular con estos deportes para que se acerquen y pregunten. Desde el club de ciclismo estamos haciendo una invitación para hacer sus inscripciones. Entonces, lo podemos hacer acá en el almacén All Vice. Acá le vamos a dar una ficha o un formulario, el cual se diligencia y va a ser como una hoja de vida que vamos a tener de los chicos. Dentro de este club de ciclismo va a abarcar todo lo que es ciclismo de ruta, bicicross, ciclomontañismo. Entonces, aquí vamos a acobijar a todas esas personas que les gusta la bicicleta en todas sus modalidades. Con el propósito de facilitar a los contribuyentes por el pago de impuesto por concepto vehicular, para el próximo 17 de febrero en la dirección de tránsito del municipio se estará realizando una jornada especial para liquidar el impuesto vehicular. La dirección de tránsito en compañía con la Gobernación de Antioquia estará en el municipio prestando el servicio para la liquidación del impuesto automotor. Así lo afirma Anderson Osorio, director de tránsito. La jornada del calendario tributario para liquidar impuesto automotor, la dirección de tránsito en gestión con la Gobernación de Antioquia, nos han autorizado para este día 17 de febrero, entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde, una jornada especial para liquidar impuesto automotor. Entonces, un llamado muy especial a toda la comunidad de Don Matías, que tiene vehículos radicados a cabo en el departamento de Antioquia, para que se acerque acá a la dirección de tránsito con copia de la matrícula del vehículo y procedamos a consultarle a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia sobre ese tributo que debemos cancelar anualmente. Para la declaración y pago de vehículos automotores, también están incluidas las motocicletas de un cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos. Asimismo, hay un descuento por pronto pago del impuesto. El descuento ahora hasta el 10 de marzo es del 10%. Entonces, debemos de aprovechar este calendario tributario que nos ofrecen el descuento del 10% en el valor del tributo. Después del 10 de marzo ya no hay descuento y después viene lo que es sanciones. Entonces, aprovechemos la oportunidad de la comunidad de Don Matías y aprovechemos para estar acá con los funcionarios de la Gobernación de Antioquia, que son los encargados de liquidar este impuesto. En el municipio solo se estará haciendo esta jornada el 17 de febrero, porque en la localidad no hay un punto de liquidación. Es por esto que quienes no alcancen a realizar esta diligencia se deben dirigir a otro lugar. Como no tenemos punto de liquidación en el organismo de tránsito, gestionamos con la Gobernación de Antioquia este día especial. Entonces, van a estar este día. Igualmente, cualquier requerimiento que tengamos, vamos a ver cómo lo canalizamos con la Gobernación de Antioquia para poderle colaborar a toda la comunidad. En cualquier punto de liquidación de impuesto automotor de la Gobernación de Antioquia pueden liquidar el impuesto. Hay unos puntos especiales en Puerta del Norte, en las demás secretarías de tránsito del área metropolitana. Y la más cercana que tenemos es Santa Rosa, que tiene un punto establecido entre los organismos de tránsito. La Red Unidos es una estrategia del Gobierno Nacional con la cual se busca dar respuesta a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la cual intervienen las entidades del sector público que tienen oferta social, como lo es el Ministerio de Salud y Protección Social. Desde la Personería Municipal se tiene una convocatoria para toda la comunidad que cumpla con los requisitos y que estén interesados en este tema. De esta manera, Olga Lucía Lopera, personera de la localidad, nos cuenta de qué se trata Reunidos. Sí, la Personería Municipal realiza esta convocatoria con solicitud de Reunidos. Reunidos es la entidad por parte del Gobierno que eligen ciertas personas con experiencia en el área social para identificar todas las familias que estén en extrema pobreza y así el Gobierno saber a quién le da la ayuda. La Personería está realizando la convocatoria. Si quieren o desean información respecto a esta convocatoria, pueden dirigirse a la cartelera que queda junto a la niña de recepción de la Administración Municipal. Ahí está colgado, digamos así, todo el cronograma y todos los requisitos que requiere la persona que se desee inscribir. Igualmente, puede hacerlo en la página www.prosperidadsocial.gob.co. La convocatoria va hasta el 26 de enero hasta las 12 de la noche. De otro lado, desde la Personería también se tiene la convocatoria para pertenecer al comité en el cual serán los veedores de que el proyecto de estratificación socioeconómica se lleve a cabo de la mejor manera. El plazo para inscribirse es hasta el próximo martes 31 de enero en la Personería Municipal. Este comité es un comité permanente que va a estar vigilante de este proceso que se va a iniciar en el municipio, que es un estudio de estratificación socioeconómica dentro de la población del municipio. Para esta convocatoria, las personas tienen que tener unos requisitos que deben ser mayor de edad, ser residente en el municipio de Don Matías, tener hasta último grado de quinto de primaria y ser usuario al menos de un servicio público domiciliario prestado en el municipio. Por ser dos entidades, pues serían elegidos dos personas. Las personas que se crean con interés, que quieran colaborar, es muy importante que participen de este comité, porque de esa forma las personas van a estar enteradas de primera mano de todo lo que se va a hacer referente a esa estratificación y pueden aportar con sus ideas y desde su conocimiento. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómito o sensibilidad a la luz y al sonido. En algunas personas puede sentir un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza. Conozca más sobre este tipo de enfermedad, sus síntomas y cómo tratarlo hoy en nuestra sesión de Minutos Saludables. Una migraña es un dolor de cabeza pulsátil e intenso que habitualmente afecta a un lado de la cabeza, aunque puede afectar a ambos. El dolor empieza repetidamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales, neurológicos o gastrointestinales. Bueno, la migraña, como todos o muchas de las personas conocen, es un dolor de cabeza, lo que nosotros conocemos técnicamente como una cefalea intensa. Tiene muchas causas. Es un dolor donde la persona puede ir en ciertas ocasiones, es esa cefalea acompañada de náuseas, vómito, malestar general e incluso fotosensibilidad, que es alteración o sensibilidad a la luz. Hay muchos también que presentan, aparte de sensibilidad a la luz, presenta también una sensibilidad al sonido y eso les va dando como especie de un mareo o de una pérdida de la estabilidad. Las causas exactas de las migrañas se desconocen, aunque se han estudiado varias teorías. Actualmente se cree que la migraña es un trastorno constitucional con base genética. Las causas desencadenantes son difíciles de identificar y diferentes en cada persona. Principalmente el dolor de cabeza común cede ante un analgésico, un acetaminofén, un ibuprofeno. Este tipo de cefaleas que se presentan son cefaleas más intensas. Cefaleas que si usted se puede tomar dos acetaminofén, dos ibuprofenos y la cefalea aún persiste. Entonces, en ese caso, ahí está la diferencia. Cuando no cede, cuando es leve, nosotros decimos, listo, es un dolor de cabeza común. Pero cuando ya el dolor de cabeza o la cefalea va acompañada con la fotosensibilidad, con las ganas de vomitar o con las náuseas, entonces nosotros decimos, hay que prestarle atención porque puede ser una migraña. No existe una cura específica para las jaquecas o migrañas. El objetivo es tratar los síntomas de la migraña de inmediato y prevenir dichos síntomas, evitando o alterando los factores desencadenantes. Lo ideal es que asista la persona a su médico. El médico de la EPS, a la que se encuentra afiliada, se encarga ya de darle una serie de criterios para que lo pueda manejar con su tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque la migraña se puede presentar a múltiples factores. Por lo menos, vamos a poner un caso, las mujeres cuando les viene el ciclo menstrual. Hay mujeres que el ciclo menstrual les viene acompañado con un dolor de cabeza intensa, que puede ser también una migraña común. También podemos ver que el consumo de alcohol a las personas, cuando nosotros llamamos al famoso guayabo al día siguiente, están también con una migraña intensa. Lo otro que se puede presentar, que ya esto sí es un poco más fisiológico, cuando se presenta que la persona presenta algún grado de estrés o de ansiedad que no ha sido controlado. Eso presenta también un tipo de migraña y tiene un tratamiento completamente distinto. Las migrañas tienden a aparecer primero entre los 10 y los 45 años. Algunas veces comienzan antes o más tarde. Estas pueden ser hereditarias y se presentan con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Algunas mujeres, pero no todas, sufren menos migrañas cuando están embarazadas. Los estudios dicen que se presentan de una edad de 10 a 45 años. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos niños, nuestras madres y nuestros padres nos cuidan de una manera impresionante, ¿verdad? Están pendientes de que nosotros comamos, nos alimentemos, que hagamos ejercicio y que vayamos al médico constantemente. Ya cuando nosotros somos un poco más adultos, ya nosotros dependemos de nosotros mismos y estamos pendientes de que tenemos que cumplir con el trabajo, entonces no almorzamos. Que tenemos que llegar temprano y no desayunamos. Desayunamos, que estamos en las fiestas o algo y nos pasamos al momento de consumir alcohol. Entonces son circunstancias que se van presentando más en el momento que la persona llega a una etapa de adolescencia hacia adelante que en los niños, porque los niños sí tienen un criterio por lo menos donde las madres están pendientes de ellos. Un paso clave consiste en aprender a manejar las cefaleas tensionales en casa. Llevar un dolor diario de cabeza puede ayudar a identificar los factores desencadenantes de este. Luego usted y su médico pueden planear cómo evitar estos desencadenantes. Y para estar al tanto de todas las novedades de la Corp Parabólica, les contamos que la Junta Directiva de esta entidad está programando, invitando a todos los asociados para que estén muy pendientes durante la primera semana de marzo donde se estará llevando a cabo la Asamblea General de Asociados. Información institucional en Telenormatía Noticias. Cada año en la Corp Parabólica se realiza la Asamblea General donde se da a conocer a la comunidad proyectos o propuestas que se tengan para la institución. También se hacen las respectivas postulaciones de quienes quieran pertenecer a la Junta Directiva. Un saludo especial para todos los televidentes del canal Telenormatías y la invitación muy especial de parte de la Junta Directiva es para que todos los asociados en el próximo mes se pongan al día en todas sus cuentas, ya que la Junta Directiva tiene proyectado citar para la Asamblea Ordinaria del 2017 la primera semana de marzo. Por lo tanto, es importante que todos se pongan al día y puedan participar de esta Asamblea Máxime cuando en esta Asamblea se presentará un anteproyecto de reforma estatutaria donde esperamos que todos los asociados se vinculen con este proyecto ya que es de vital importancia para el buen funcionamiento de la corporación. Según el estatuto, todos los asociados que estén al día con sus cuentas pueden participar de la Asamblea. Obviamente tiene un término de 8 o 15 días que es cuando la Junta Directiva cita a este compromiso. A Telenormatías Noticias ha llegado la sesión donde el protagonista es usted, nuestra sesión con Lupa que siempre está viendo de cerca. Viendo de cerca empieza la lupa de Telenormatías Noticias que cada vez está mejor con la participación de ustedes, los televidentes, como reporteros. Y empezamos con esta basura de grandes proporciones porque es que ni el atrio del tiempo se salva. Miren ustedes el regalito que dejaron. Pura basura. No hay derecho. Ahora nos vamos a darle una miradita al parque lineal en el sector de la Yé, donde como ustedes pueden ver este gran hueco está peligroso porque el remedio que le dieron no está nada bueno. Y este pasó de ser una silla a ser un basurero. Por favor, más sentido de pertenencia con los espacios públicos. Y a un televidente le llamó la atención el estado del puente en el sector del teatro que sin terminarlo ya se está dañando. Según el reportero, hasta peligroso puede ser este hueco. También recibimos por medio de esta imagen el descontento de la comunidad por el estado de la vía en la carrera 29 en el sector del asilo. Dicen que ya parece un camino de herradura. Ahora nos vamos para el sector de 6 de junio. Doñón Televidente nos envió esta foto reportando que este vehículo está desde hace mucho tiempo allí parqueado en la vía pública. Muestra de ello es que las llantas están llenas ya de maleza. Y uno de nuestros reporteros manifiesta la inquietud por la ubicación de este parque infantil. Al parecer va a quedar en la piscina. A él no le parece que este sea un buen espacio para el parque infantil. Sugiere un lugar como la terminal y que así los niños puedan disfrutar del sano esparcimiento. Y el lente de con lupa. La vaca registró la caída de esta vaquita en un tejado en el sector del placer. Al parecer la vaca se rodó por una barranca y cayó sobre el tejado. Afortunadamente nada que lamentar ni para la vaca ni para los dueños de la casa. Y la vaquita quedó como si nada. Y esta es una buena. La podada del césped en el sector de Luis López de Mesa. Buena por esa. Y para el cierre relajo de este perrito en los solazos del mediodía en pleno parque principal. Así cerramos la lupa de hoy que volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca. Recuerden que ustedes los televidentes son nuestros reporteros. Envíenos sus fotos, videos o comentarios de lo que les parezca curioso o les llame la atención. A través de nuestro Facebook, ahí nos encuentran como Teledormatías o a través de nuestro WhatsApp el 314-811-9345. La lupa volverá la próxima semana. Y así llegamos a la parte final de Teledormatías Noticias. Antes de despedirnos, dos avisos importantes. El primero de ellos, por parte del Hogar Infantil Ositos, que informa que aún tiene abiertas las inscripciones para los niños de seis meses a cuatro años que deseen pertenecer a esta entidad. Para mayor información, pueden acercarse a una de las dos sedes del Hogar Infantil Ositos. De otro lado, el canal Teledormatías invita a todos los televidentes para que el próximo sábado, a partir de las tres de la tarde, presenciemos en vivo y en directo la ordenación del misionero Julián Zapata Betancur como sacerdote. Para que ustedes y nosotros también lo acompañemos a él en este bonito homenaje. Así llegamos entonces también a la parte final. A ustedes agradecerles por acompañarnos. Tenemos una cita la próxima semana para entregarles más de la actualidad local. Hasta entonces.